Les abrazo en el amor del Señor este día, un feliz martes. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el extremo del desierto y llegó a Oreb, a la montaña de Dios. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando, tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió hablando. Dios de lo invisible se le manifestó a Moisés por medio de la zarza ardiendo. El ángel del Señor que aparece en este capítulo es Jesucristo. Jesucristo se le presentó a Moisés. El Señor mostró en medio de la zarza también el poder del Espíritu Santo, el fuego que no se consume. En medio de una zarza, en medio de un chamizo seco, en medio del desierto que tenía fuego, fuego que no se consumía. Porque para hacer fuego se necesita mucha leña. Pero esto estaba mostrando que el Dios invisible puede hacerse visible como Él quiere y Él puede manifestarse como Él quiere. Para Moisés era Dios manifestando su gloria y su gracia para traer a Él un renuevo a su mente y transformar esos pensamientos que Él traía para que pudiera creer que Dios todo lo puede. Y desde ya estaba formando su vida, su carácter, para que conociera al Dios increíble, al Dios grande y poderoso. Y por eso el Señor se manifiesta a Moisés. Por eso, donde quiera que tú estés, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás santo es. Donde quiera que tú vayas, la zarza, el Señor está contigo para manifestar su gloria. Yo te bendigo este día con la manifestación del poderoso Espíritu Santo de Dios sobre todo lo que haces. Toda la inspiración del Espíritu de Dios viene a tu vida, sobre tu familia y sobre tu casa y sobre tus negocios para poder moverte en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Creyendo que el Dios de lo imposible hace todas las cosas posibles y que para Él no hay nada imposible. Y declaramos un día de bendición en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para la gloria de Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y un feliz martes.